La alcaldía de San Marcos invertirá más de 60 mil dólares para que habitantes que asisten al polideportivo del municipio cuenten con un nuevo parqueo. Las autoridades municipales en presencia de los habitantes y deportistas de San Marcos colocaron la primera piedra para la construcción de un nuevo parqueo en el polideportivo de Jardines de San Marcos. Nos sentimos agradecidos porque este es un complementario del polideportivo de hace dos años que tenemos la cancha hermosa que tenemos a la par y que fue un sueño cumplido en realidad en ese entonces y que ahora la estamos disfrutando. Este es un proyecto anexo que teníamos pendiente y que este año vamos a tener la gracia, gracias al consejo y gracias al señor alcalde a hacerlo realidad, que es el parqueo de este mini estadio. El Edil aseguró que esta inversión no solo favorecerá a la comunidad deportista, sino también a los comerciantes del mercado municipal. Este es un parqueo que va a tener un costo de aproximadamente 60 mil 900 dólares y va a dar un espacio para aproximadamente 50 vehículos, que se complementa con la capacidad que tiene el parqueo del polideportivo, que son aproximadamente 60 espacios y ya con eso pues resolvemos esa gran necesidad y esa gran demanda que tiene el polideportivo de área de parqueo. El parqueo también va a servir por la mañana y por la tarde para el mercado municipal, para los vehículos de alquiler que también tienen una gran demanda acá en la terminal y en el mercado municipal. Y esto pues es parte integrante del desarrollo que tenemos en esta zona industrial, donde la parte comercial y la parte recreativa debe tener todas las condiciones para que se pueda congregar la comunidad de San Marcos a la práctica del deporte. El Edil aseguró que la inversión en el deporte es prioridad para su administración, pues a través de estas actividades promueven la prevención de la violencia. El proyecto incluye la renovación de la acera, en la que se colocarán baldosas táctiles para que el acceso sea inclusivo. En este mismo proyecto se incluirá la sustitución de la malla ciclón en el mini estadio Helio Rodríguez. Según informó la comuna, en este trabajo ya se lleva un avance del 20 por ciento.